Enhorabuena Cocina Ya estamos en ese lugar delicioso La cocina enhorabuena en este miércoles Y lo hemos saltado montado Porque ya está con nosotros El chef Fernando de la Cruz Buen día Fernando ¡Crucito! ¡Ah! ¿Cómo estás Fernando? Bien, bien, bien Nos encanta que estés con nosotros Y en este miércoles de 2x1 Bienvenido Bueno, vamos a hacer un trato Muy, muy casero Que ese lo hemos saltado Pero vamos a usar Más o menos un trato de casa Y también en restaurantes Pero bueno Vamos a dar los tips Para que en la casa nos salga Y no caigamos en intentos Porque necesitamos bastante fuego Ingredientes Y vamos a hacerlo muy, muy ¿Pero esta receta es para un almuerzo De lunes a viernes O es como para un almuerzo familiar De este domingo, por ejemplo? Es un almuerzo más para fin de semana Ya Porque es un plato fundinante Para compartir Y muy, muy a la carta Incluso en restaurantes Ah, muy bien Entonces veamos por favor La lista de ingredientes De lo que hoy ¡Crucito! ¡Crucito para nosotros! Tenemos la lista completa De ingredientes De este plato delicioso Lo hemos saltado Montado Lo puede hacer ahora 200 gramos de carne de resa Además necesitamos Un diente de ajo Sal y pimienta Cantidad necesaria Vinagre tinto Cantidad necesaria 70 ml de salsa de soya Además 70 ml de salsa de ostión Una cebolla morada Seguimos Dos tomates manzana Un ají amarillo peruano Además cilantro En cantidad necesaria Y atención Para la guarnición Necesitamos Una taza de arroz blanco 50 gramos de choclo 5 gramos de mantequilla Una papa harinosa Un plátano maduro Y también Un huevo Fernando ¿Está correcto? ¿Está correcto, profesor? ¡Cortísimo! Bien Pues vamos a empezar A ver Para este plato Vamos a usar Nuestra guarnición Va a ser arroz y papas Ya Entonces las papas Tienen que ser Vamos a meter Las papas las cortas Y las cocinas Entonces vamos a Vamos a cocinarlas En agua Y luego lo vamos a Fritar ¿Por qué? Para que tengas Por fuera crocante Y por dentro muy suave ¡Muy, qué rico! Oye Alexia, ¿te gusta el cordero? Sí, me gusta el cordero ¿Has probado el Romy? Eh, creo que sí ¿Has probado el cordero hervido? Luego frito Con harta sal No Y papita Esa papita hervida Luego frita Ay no, ¿dónde? La muerte Hay que hacerlo Tienes que llevarnos Lo voy a llevar No prepara Con quiera de noruro Pero vamos a llegar Sí, señor Hay que irse De alguna manera Ponemos la papa Con agüita Dejamos que hierva Tranquila Y hasta que ya Esté bien bien cocida Ya volvemos A mí lo que me sorprende Es el nombre O sea, trato de Identificar ¿Qué significa? Lomo salteado montado El lomo salteado Es un tipo Que es carne Papas Se hacen en una sartén En este caso Vamos a ponerle encima Un huevo frito Ah, ya Por eso es montado Es un plato ya más contundente Entonces vamos a estar montado Incluso va con plátano frito Es una combinación Muy, muy alucinante Me encanta Oye, lo veo a Fernando Que tiene ganas de rapear También en la batalla de gallos ¿No? Se ríe No, no No, no No sé Ya bueno Conmigo solo en la cocina También La carne Es muy importante Vamos a usar bollo En este caso Lo que vamos a hacer es cortar las O sea, voy a la carnecería Y pido, deme bollo Sí La carne más suave Bollo En este caso Puedo usar también Ojo y F Si estamos en la cara En Punta de S No, punto de S No Ya Entonces vamos a cortar esta manera Ya Vamos a cortar tiritas Ya A mí particularmente Tengo que decirles Que me encantaba ir con mi padre Al mercado Él siempre compraba La carne de segunda Pero tenía Para eso una caserita Que estaba enamoradísima de él Que le daba la carne De primera a precio de segunda Y ahora ese carnicero Tiene trabajo Por la culpa de tu papá Porque el dueño ¿Para qué se enamora de mi padre? Qué bello Y tu mamá ahorita Con que la carnicería No, listo Te voy a dar bollo ahorita Ay, que no se entere Bien, cortamos sin cubitos, ¿no? Si Vamos con lentillitas En este caso Y lo que vamos a hacer es Echarle sal Ya Y con estilo también, ¿ves? Un poco de ajo Epa, esas paletitas Las voy a robar bien Si no hay el ajo No tenga miedo Porque el ajo se quema siempre Pero es Sin miedo Nomás escucharle Bastante Si A mí me encanta echarle Salsa de ostión Todo mejora con salsa de ostión Tienes pan Remojado No hay problema Lo vamos a mezclar bien Y lo vamos a dejar reposando Unos veinte minutos Una media hora Para que puedan El ajo complementarse La salsa de ostión Y a veces saltear Tengas un aroma muy bueno En la carne Ya Veo ahí un pedazo de carne Que no me estás usando Me está preocupando Lo voy a usar todo Es para que Bien Se queda Fernando Entonces acá con nosotros En la cocina Mientras tanto Vamos a darles Excelentes consejos Por favor De la mano de Inva Porque no solamente Se traen productos De pollo Sino que también ahora Innova con nuevos productos Y son de cerdo Los que más se gustan Como por ejemplo El rico matambre Las costillas La chuleta de lomo Y la chuleta de bondiola Para que los puedas Disfrutar junto A toda la familia Encontralos también En los mercados Supermercados Y friales De todo el país Inva para todos los gustos Y ahora con la mejor Carne de cerdo Bueno Continuamos en la cocina Nosotros estamos Con Cruzito ¿Vos no le dan los cumbia aquí? No, no Ok, perfecto Es de la Cruzito De, de, de ¿Cómo se llama? De la película Coco Coco De la película Coco Mamá Coco Bien, ¿en qué país La receta? Bueno, la papa de esta cocina Ya La vamos a cortar De esta manera Un papa frita Tal cual Y luego la vamos a pasar Por harina ¿Y con cáscara? Con cáscara Son papas rústicas Ya Entonces vamos a ir fritándolas Una por una Hasta que estén doraditas Y cubra todo el tema Por fuera dorado Y por dentro muy suave Perfecto A la parte vamos fritando el huevo Que es para el lomo saltado montado Que esto ya está allá La mezcla de huevito Plátano, papa y arroz Y carne Brutal realmente Oye, mientras hacemos el huevito La gente preguntará Y dirá ¿Por qué estás ahí la Yuyi? ¿Creen que el mundo Gira alrededor de la Yuyi? Señor, señora Le voy a pedir Que usted sepa bien Porque la Yuyi Es una chef Que ha estudiado 25 años Y sabe muy bien De la gastronomía Así que Si usted quiere aprender Más de la cocina Váyase ahí A Instituto Gastronómico De las Américas Que es la red de capacitación Más grande en Latinoamérica En más de nueve países Sigan sucursales En el mundo entero Y está en Bolivia En Santa Cruz Avenida San Martín Calla 5 Este final Pasillo 1 Ya lo sabes Conviértete en un chef profesional Y transforma tu pasión En tu profesión Al igual que hizo Nuestra querida Yeya Alan Luego de sus 25 años De estudios Ahí está Al fin se pudo graduar Pero es otro tema Perfecto Gracias Yuyi Como siempre Sin ella nada Sería lo mismo Nada No, no, no Eso Falta el guiño Alan El guiño por favor Guiño por favor Pichicho A ver Vamos subiendo Dale Vamos Uno Dos Tres Ahí, ahí, ahí Ahí salió Salió Perfecto Cruzito Bueno En este caso Hemos hecho arroz blanco Que va a hacer la guarnición Del plato Lo dejamos reposando ahí Y te quedan las papas Y los platos Tenemos que calentar la sartén A una temperatura Muy, muy alta ¿Por qué? Porque en un restaurante Tienes los fogones Tienes el huevo Entonces en la casa Para que no se les insere la casa Tenemos que dejarla un buen, buen Un rato calentando Si tienen cocina gas O inducción O eléctrica Voy a estar calentando Mientras que va calentando Yo avanzo mis vegetales Mis verduras La cebolla En este caso Tiene que estar bien redondita ¿Para qué? Para aprovechar toda la cebolla Entonces esta vez está muy redondita La vamos a aprovechar de esta manera Y vamos a hacer los cortes Ya Y la voz De este lado así Uno desenpétalos Oye bien Esa forma de presentar Entonces tenemos la cebolla Al igual vamos a cortar el tomate De esa manera Para que Gajos Ya Vamos a usar aje amarillo también Vamos a cortar lentilitas En el lomo saltado Lo bueno es que todo entra Casi en el mismo corte ¿Por qué? Porque si yo corto el tomate más grande La cebolla más pequeña Se me va a recocinar Al igual que la carne Si la carne la yo corto Un cuadrado gigante Un rectángulo Hago un corte disparejo Se me va a cocinar Más la carne Cuando yo pruebo Una cocida Una tres cuartos Tiene que estar bien parejo El corte El corte Que belleza Así nosotros vamos a ir Dándole recomendaciones Por favor Vamos a ir a un corte comercial Son las once menos veinte minutos O sea quiere decir Que ya vamos a comer Vamos a un corte comercial Y cuando retornemos Hay muchísimo más acá Enhorabuena con Rosita Nos vamos a la pausa Quédense con nosotros Porque todavía hay más De enhorabuena Hasta las once Nos quedamos Mirá por favor Ese plano espectacular Realmente te hace decir Rosalía Increíble Esto es un pique peruano Parece Parece No es un pique Parece Mira eso Ya Se llega la carne Primero Luego los vegetales De último Siempre va a tener el tomate Un poco más tierno Se te va a recocinar Una que ya esté Todo así Ya Cocidito Vamos a ponerle Cilantrito Cilantro Una hierba mágica Un poquito de sensación Me está diciendo Desear ese olorcito Huele de mí ¿No? De mí Ojalá en la casita Podrían estar Esa sensación Se está suponiéndole Siempre una salgadita Cuidado Cuidado No salía Y el toque mágico Del pisco Pisco Nada más Te pregunto Si tuviéramos fuego En la cocina Y usáramos el pisco Haría flama Sí Saludos a Jaime Con él hemos hecho Unas flameadas acá Todo casi 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 Terminado ¿No ya está? ¿No ya está? Mira esa presentación Nada de casi aquí Ya tiene que estar Tenemos hambre Se comió con arroz blanco El arroz para chingas Para mí pasaba la carne Este platito Viene por aquí Sí, un poquito Eso que Salsa huancaina es extra Ustedes sí que lo pueden obviar No hay problema No, pero que Eso es la verdad Que la salsa de la huancaina Es muy peruano Básico, ¿no? Básico en el plato peruano Casi cuando comen picantes No lo dejamos No lo dejamos, ¿no? Ahí tienen ese plato, por favor Ahí tienen Oh, muchas gracias La reina Toma, por favor Viene de las chicas Prueba Por favor, Grisela Pasemos a todo el mundo ¿Quién se apoderó hoy de la cocina? El chef Fernando de la Cruz Con ese lujo saltado Montado Que ha quedado espectacular Una presentación impecable Fernando te pasa Qué rico Gracias Gracias, Fernando Faltaba esto más Es ajícito Es excepcional Para este lado, por favor, Alexia Para ese lado Para que vean Cómo está completo el plato Con los acompañamientos También ajícito El arrocito blanco ¿Podríamos mezclarlo Esto igual si quisiéramos? Normal es que se lleva junto Pero como es para compartir Se sigue separado, ¿no? Muy bien Cruzito, muchísimas gracias Cuando quieras Esta es tu casa Gracias Bueno, igual este plato Les recomendarles Que ya está en la carta De barra cevichera El tercer anillo de Sacha Y es lomo saltado Igual en bandeja Y está muy, muy bueno Si le recomiendo Si le quieren probar Que vayan a Sacha Entre dos personas tranquilos Sí, dos personas tranquilos Perfecto, ahí está Entonces, muchísimas gracias Y nosotros cerramos La cocina Enhorabuena Cocina Enhorabuena